Hola, ¿cómo estás? Espero que súper súper bien. Ok, vamos con la recopilación de las cosas que han sucedido durante la semana en redes sociales. Si tú te enteraste de algo que yo no menciono o quieres que profundice en algún tema en particular, déjalo en los comentarios. Empecemos con el ámbito musical. La semana que pasó fueron los Spotify Awards y personajes como Luisito Comunica, como Kenya Oz, como Dana Paola, como Juki Love, entre otros se reunieron para premiar a las canciones más reproducidas en esta aplicación. Obviamente esto no quedó ahí porque Twitter se volvió un loco calato ya que la gente empezó a opinar sobre la mala organización y sobre en qué se basaban para premiar a los artistas que ganaron. Si es que era realmente por la cantidad de reproducciones que tenían o si era porque habían asistido al evento. Y pues aquí aprovecho para aclarar que los premiados eran en base a las reproducciones en México. Igual les recomiendo que si se quieren reír un rato o si están teniendo un día muy pero muy muy malo, vayan a Twitter, pongan el hashtag Spotify Awards 2020 y pues se den cuenta de que a pesar de que tengan un día de shit, siempre hay algo peor. Ahora en el ámbito musical amoroso, Camilo y Evaluna sacaron su primera canción juntos que se llama Por Primera Vez y está hermosa. Y pues el video que han hecho es una serie de clips recopilados de su matrimonio, así que es un bonito recuerdo que les va a quedar Forever and Ever. Ahora pasando a otro tema, la Mars dio nuevamente de qué hablar. Para los que no conocen a la Mars, se llama Marcela, Marcela Aguirre, es una chica que se hizo viral y por lo tanto se hizo conocida a raíz de un video que sacó donde decía que el sistema educativo de su país era una caquita y que no pensaba volver a ir a la preparatoria porque su sistema era una caca, pues. O sea, eso decía básicamente. Y luego resulta que sí regresó a la prepa, que sí terminó la prepa, esa de tanto que se quejaba del sistema. Bueno, regresó, terminó la prepa, estudió actuación, estudió, no sé si sigue estudiando. Y sacó otro video donde hacía un reto que se metía un preservativo por la nariz. Sí, eso de los tantos estúpidos retos que hay en YouTube, eso hizo ella y nuevamente dio que hablar. Bueno, resulta, sucede y acontece para los que no saben que el 9 de marzo las mujeres de México y de otros países, no todas, pero un gran porcentaje de mujeres de esos países, decidieron manifestarse frente a la ola de feminicidios y maltrato a la mujer por el hecho de ser mujeres. Porque eso existe y no es un tema huevón como dice la niña en cuestión. Es un hecho que hay feminicidios y eso no se puede negar. Y pues sacó un video que en resumen lo que dice es que esta protesta era un acto de huevonas y que era una justificación para las mujeres vagas que no querían ir a trabajar ese día. El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México. Según es una iniciativa para frenar la violencia contra las mujeres. Pero yo les pregunto, ¿cuál violencia? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y luego de unos días de ver el revuelo que había causado, que hasta salió en las noticias de la televisión, pues sacó otro video donde quería aclarar toda la situación mediante un preguntas y respuestas. Por otro lado, pasando al mundo de Instagram, Kimberly Loaiza esta semana dio mucho que hablar y fue porque hizo una publicación de una fotografía donde evidentemente se ve el uso, el mal uso de Photoshop. Y luego de esto, de ser criticada por el mal uso de Photoshop, pues sacó un clip donde también se notaba, o sea que era un clip de la sesión, y bueno, se notaba que habían utilizado Photoshop tanto en su pancita como en sus nachas. No más. Espérate, voy a subir al balco. Igual estamos hablando de Instagram. Recordemos que Instagram nació con la finalidad de compartir fotos chéveres, de compartir como que fotos para que tengas de recuerdo, como un panel de fotografía, pero se ha convertido lamentablemente con todo este tema de los influencers, en un panel, en una plataforma donde se vende una vida perfecta que solo existe en sus cabezas. Entonces, en verdad, yo no le veo nada de malo que utiliza Photoshop, o sea, están los filtros, utilizamos filtros, utilizamos edición. Lo que sí yo le recomiendo es que si ella utiliza Photoshop en sus fotografías para retocarlas, pues que lo haga sutilmente, que tenga más cuidadito con eso, porque la idea de utilizar Photoshop es que no se note la regladita que podemos darle. Y por otro lado, si es que le está pagando a alguien que es lo más probable para que retoque, edite sus fotos, pues amiga, demándalo porque está haciendo un trabajo para el orto. ¿Entendiste? Pasando a nuestra sección tutelas, tutelitas, tutelotas, una chica X. Y vamos a ponerle chica X porque de toda la información que yo he recopilado, amigos, nadie pone el nombre de esta chica. O sea, sale el video, el clip de lo que ha dicho, pero nadie menciona su nombre y creo que es porque nadie sabe quién es. Así que aquí le vamos a bautizar como chica X. Si alguien sabe el nombre de la chica X, por favor, déjenlo en los comentarios. Bueno, resulta, sucedió y acontece que la chica X sacó un video, unas Insta Stories, donde decía que ella no conoce a Luisa Fernanda W, pero tiene la data de que está embarazada. Sí, así, lo botó, así. Insta Stories, está embarazada. Y que ya tiene su buena cantidad de semanitas. No la conozco, pero tengo el chismo. Y yo creo que nadie más sabe. Muy poquitas personas. Entonces, tengo que contarlo porque de eso viven esas personas, de eso vive el chisme. Adivinen quién está embarazada. ¿Quién está embarazada? Luisa Fernanda W, señores. Siete semanas de embarazo. Imagínense de quién. Saquen las cuentas a ver de quién está embarazada. Dios mío. Yo no puedo creerlo, definitivamente. Bueno. Cada quien toma las decisiones de su vida. Y bueno, esas cosas no se pueden planear. Entonces, muchas personas han comenzado a hablar del tema, muchas especulaciones han salido a raíz de esto. Y sinceramente, yo no conozco a la chica de X. Ni siquiera tiene nombre para mí la chica de X. Entonces, como que tomarlo de fuente confiable... Entonces sí, es posible de que la chica de X esté diciendo la verdad. Pero también es posible de que la chica de X no esté diciendo la verdad. Entonces, al mejor estilo de Mau RG1, vamos a abrir encuesta. Dale like a este video si es que tú crees que la chica de X está diciendo la verdad. Y que Luisa Fernanda W está en la dulce espera. O dale dislike si es que tú crees que la chica de X está mintiendo. Y Luisa Fernanda no está esperando nada. Ahora siguiendo con Luisa Fernanda W, ya que estamos hablando de ella. Esta semana que pasó, subió nueve... Stories. Historias, pues, a Instagram. Donde no hablaba nada de las planchitas, la devolución del dinero. No, 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 no. No pedía disculpas por todos los impases que ha pasado la gente. Que confió en ella y que compró la planchita. No, 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 no. Pero... Si habla de su relación con Pipe Bueno y aclara en mayúsculas que no es viuda de nadie. Y esto obviamente es porque muchas personas la llaman la viuda alegre. A raíz del fallecimiento de su expareja. Y bueno, así la llaman, pues, ¿no? Bueno, y al final de este comunicado de nueve historias, ella dice que estemos atentos porque va a sacar un video hermoso. Espero de verdad que sea tan hermoso donde diga que ya se le pagó a todos los que invirtieron en las planchitas y no les llegaron. Badaboom y los infieles are back. Sí, amigos, esta semana, ¿qué pasó? Badaboom sacó un video de Atrapando Infieles. No, 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 no. No Exponiendo Infieles con la amiga Lisbeth. Exponiendo, no. Exponiendo, no. Atrapando. Para los que no saben, la primera edición, los primeros capítulos de Exponiendo Infieles, que nosotros conocemos, con Lisbeth Rodríguez, pues, se llamaban Atrapando Infieles. Y en esta primera etapa, el que conducía esta sección, estos videos, era Alex Flores. Es más, hay uno de los capítulos donde una de las actrices que han contratado es Lisbeth Rodríguez. Y es más, aquí en el canal tengo una video de reacción a ese video, a ese episodio de Atrapando Infieles, y te lo voy a dejar acá arriba y en la cajita de descripción, por si es que quieres ir a chusmearlo. Bueno, y en ambos formatos utilizan actores, o sea, básicamente los dos son con actores solo, que en Atrapando Infieles es más evidente, y es más apegado a un formato que utilizaba MTV en sus buenas épocas, que también se trataba esto de Atrapar Infieles. En esta oportunidad no está ni Lisbeth Rodríguez, no está Alex Flores, pero está Mark Davison. Mi nombre es Mark Davison, bienvenido. Ese mismo. Así que sí, los infieles y las pésimas actuaciones are back. Pasando al lado Beauty, esta semana que pasó Roxy Vela, youtuber venezolana que se dedica a hacer contenido de belleza, publicó en su cuenta de Facebook un video titulado, lo tengo acá, mis hijos, tengo que leerlo, maquillaje sinolense, perdón, maquillaje sinaloense, profesional, paso a paso, donde en tono de broma, de parodia, pues hace un maquillaje sinaloense. Ella desde el principio dice que son estereotipos, ella menciona dos veces en su video que es una broma, es más, dice estoy jugando, chicas, pero a pesar de estas aclaraciones, pues hubieron personas que se sintieron afectadas, que sintieron que era una burla directa para las mujeres sinaloenses. Hello, chicas, ¿cómo están? A petición de ustedes voy a estar haciendo el maquillaje estilo sinaloense. Pues sí, esta es una región en México que tienes como su propio maquillaje y siempre hay que respetar las culturas y los estereotipos de cada país o de cada ciudad, así que hoy me atreví. Así que vamos a comenzar utilizando una pomadita, es una pomada un poco oscura, no es como los tutoriales de maquillaje que yo normalmente realizo, así que por eso me llamó mucho la atención hacerlo. Lo primero que voy a hacer es peinar mis cejas hacia arriba. Con una brocha plana voy a empezar a hacer la forma de las cejas. Por cierto, gracias a todas las que están aquí y compartiendo este video se los agradezco infinitamente. Si ustedes son nuevas, yo soy Roxy Bella y aquí se suben videos todos los días, mis reinas, a las 6 de la tarde, hora del centro. Así que empezamos tratando de hacer una línea así mismitico. Y voy a empezar a hacer como el borde de mis cejas y las voy a alargar un poco. También voy a hacer la parte superior de una vez y termino justamente en esta área. Es importantísimo empezar a rellenar desde la parte de aquí afuera de nuestras cejas. Rellene, mi reina. Rellene que eso no se ve. Usted échale maquillaje porque hoy nos vamos a transformar. Luego que usted terminó de rellenar esta área, va a empezar. Usted va a empezar a peinar para que esos pelos no se muevan y esté intacto su maquillaje todo el día, toda la noche, todo el día siguiente y toda la noche del día siguiente. Y lo que quede de producto es lo que vamos a utilizar aquí. No importa si usted hace pelo o no hace pelo, lo importante es rellenar aquí que se vea más oscuro porque está como muy clarito. Y luego que usted hace eso, va a empezar a hacer así para difuminar porque aquí no se... Mira, ahí hay un pelón. Eso no puede suceder en el maquillaje si no lo es. Yo de verdad no le vi la falta de respeto por ningún lado y en verdad ofenderte por una broma hacia un maquillaje. ¿Really? Bueno, eso es todo de lo que me enteré que ha pasado en redes sociales durante esta semana. Si es que tú te enteraste de algo que yo no menciono, por favor, déjalo en los comentarios. Espero que tengas una hermosa semana. Recuerda ver la foto completa y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.